Son las 14 horas con 43 minutos, lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que específicamente, no solamente en esta fecha, sino en los 365 días del año, pero más aún en esta fecha, cuando estamos en Navidad, empiezan las compras, los regalos, muchas veces uno no sabe qué regalar y empieza a regalar mascotas, sobre todo cachorritos que tienen poca edad, pero una vez que crecen van perdiendo la gracia, van perdiendo el cariño, van perdiendo la responsabilidad también de las personas y es ahí cuando existe el abandono, los dejan en las calles, existen las enfermedades, ellos no se enferman porque quieren, se van enfermando, existe la sobrepoblación canina, entre varios aspectos. Estaremos hablando acerca de este tema y también cuál es el punto de los albergues, estos albergues para los animalitos que son rescatados, puntos importantes que usted también los debería tomar en cuenta. A continuación quiero presentar a Silveria Laureano, presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que nos está acompañando en esta ocasión para abordar estos dos temas. ¿Cómo estás Silveria? Un gusto que nuevamente estés con nosotros, bienvenida. Aquí estoy, sacándome el tiempito. Sí, entendemos, sí, sabemos que estás muy ajetreada, sobre todo ahora que hay un montón de trabajo, varias denuncias operativas y demás y siempre te das tiempo para poder estar con nosotros, pero también con toda la gente que nos va siguiendo, que te sigue a través de las redes sociales y este tema sobre todo que es importante también, la responsabilidad en adopción. Los animalitos no son ni juguete ni regalos. Así es, es una gran verdad y quiero comentarte que justamente el miércoles de la semana pasada estuvo una universidad muy prestigiosa haciendo un video en la carpa de Huellitas, que ellos son seres con sentimientos y no son peluches, un video muy bonito para poder socializar y concientizar a las personas, Lorenita. Sí, definitivamente nosotros también tenemos un peluche ahí en nuestra carpa para explicar a las personas que pueden adoptar cuando les decimos el cachorrito va a crecer, puede adoptar uno que ya está grandecito y hay muchas personas que entienden, ¿no? Y bueno, hay muchas personas también, muchos padres que se apersonan y te dicen, ¿no? Quiero para mi hijito. Entonces le explicamos que no es un peluche, es una responsabilidad, hay que educar a los niños, los tenemos que educar porque el niño es niño, no sabe, pero si al niño tú le educas, el niño aprende, ¿no? Aprende a cuidar. Hay padres que son muy cuidadosos, que dicen, no, todavía el niño tiene que crecer para que podamos adoptar. Hay padres realmente que son 100 puntos, no hay que explicarles mucho. Y bueno, la gente entiende y queremos hacerles entender nosotros de que ellos no son objetos, son seres con sentimientos que van a crecer y que es muchísima responsabilidad sacarlos, hacerles poner sus vacunas, les duele, les duele así como nosotros, les duele absolutamente todo y estar pendientes porque ellos no pueden hablar, ¿no es cierto? En cambio, un niño sí puede hablar, puede hacerse notar donde le duele, pero ellos no. Entonces ya se comenzó a socializar, Lorenita, muchísimo la ley 700, es un inicio, nada se puede dar de noche a la mañana, pero ya hemos comenzado y tenemos que estar felices porque estamos avanzando, porque la gente ahora dice, es un hijo más. Claro, es parte de la familia. Sí, es mi hijo, es mi guagua, o sea, cuando vos ya le di, alguien dice mascota, ya se molesta. No, no, es mi hijo. Y eso te hace sentir bien, Lorenita, nosotras que somos rescatistas, nos hemos dado cuenta que no solo es suficiente rescatarlos y darlos en adopción, es más allá. Tenemos que entender que es más allá, es socializar con la gente, concientizar a la gente para que tenga otra actitud y así tendremos una sociedad diferente. Eso es muy cierto. Y hay estadísticas también, hay estudios que se han realizado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Hay que ser realistas. Sí. En el mundo. Una vez que pasan estas fechas, esta época navideña de regalos y demás, todos los animalitos que fueron adoptados son abandonados. Así es. Y es ahí cuando existe esta sobrepoblación canina, la sobrecarga que hay en diferentes albergues, uno trata de hacer lo más humanamente posible lo que está a nuestro alcance, también nuestras manos, pero a veces no se puede. No se puede, no se puede. Escuchaba en las noticias esta mañana de un albergue hablar a una señorita realmente muy, ¿cómo te puedo decir?, muy preocupada, también muy dolida. Le dejaron 15 cachorros en una caja en su albergue y dijo ella, ya no podemos. Tarija. Tarija. Ya no podemos y es verdad. Ya no podemos y eso es una gran realidad. Este, Lorena, en nuestra sociedad no está acostumbrada a ayudar. Vienen y te lo dejan y te dicen, ¿y usted para qué está? O sea, así te dice la sociedad. Entonces, todavía te tienes que pelear con ellos, todavía les tienes que explicar que tú solo eres una ciudadana y que está dando su tiempo y su dinero. Claro. Porque sin dinero, Lorena, tú lo sabes, no sé absolutamente nada, porque nadie te regala un peso, ¿no? Entonces, la gente no entiende, la gente dice, ¿usted para qué está? ¿A usted cuánto le pagan? ¿A usted le pagan? Entonces, no es así, no es así. Y el otro día, yo revisando así, Gandhi decía, los perritos no caen del cielo. Los perritos están en la calle por una dejadez de una sociedad indolente. Qué fuertes, pero es la verdad. Están en la calle, ellos, por la maldad, por la irresponsabilidad de la gente, no es posible que la gente vaya a dejar a los albergues. Los albergues son un lugar transitorio para una semana, para que el perrito se rehabilite en una semana y después sea dado en adopción. No es posible que la gente se canse del perrito y vaya y lo deje en un albergue o lo deje en la calle. Exacto. Y se han puesto a pensar, ese albergue, ¿cuánto se paga el alquiler? La comida, la luz, pero tantas cosas, Lorena, tantas cosas. Realmente tenemos como sociedad que aprender tanto, tanto, nos falta tanto. Y duele, duele ver otros países que están tan avanzados y a nosotros nos falta muchísimo, Lorena, muchísimo. Es por la responsabilidad que también parte de cada uno. Ahora, Silveria, ¿tú qué le recomiendas a todos los padres de familia, tal vez tutores, que están pensando en un regalo para esta Navidad y están pensando en una mascota? Sí, no. ¿Qué les dices? No, no, que definitivamente los padres eduquemos a nuestros pequeños para no sufrir de grandes, para que nosotros como padres no vayamos a sufrir. Tenemos que hacerles entender, el pequeño pide todo, pero nosotros como mayores no le podemos dar todo lo que pida, ¿verdad? Tenemos que orientar y decirles que ellos no están preparados cuando tengan siete años, seis años estarán preparados porque hay que educarles también a ellos que tienen que bañar, que tienen que, de sus ahorros, para sus vacunitas, muchísima responsabilidad. Hay niños que han aprendido mucho, Lorena. Es la convivencia. Es la convivencia, ¿no? Entonces son los padres que tienen que educar, regálenle un peluche para que comience con el peluche, a ver si le lava, si le baña al peluche, ¿no? Pero un perrito, no, 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 no. Por favor, familia, no cometamos ese error de darles un peluche, un perrito, o de pronto ir a comprar, no fomentemos las cosas malas. Seamos más responsables también con estos seres vivos que realmente no tienen la culpa de nada, no los abandonemos y no queremos tener una mascota en casa por un lapso de 16, 17 años, es mejor que no tengamos un animalito y no regalemos mascotas tampoco a los niños. Silveria, como siempre es un gusto, es un grato placer tenerte con nosotros, informar y siempre dar un poquito más de estos consejos, ¿no? A la gente que vaya conociendo y que sepa que también te pueden encontrar en la carpa, en el prado. Sí, así es. Miércoles, viernes, sábados y domingos estamos en el prado. Es muy importante, mi querida familia, que hagamos esterilizar, que hagamos castrar y que no abandonemos. Cambiemos de actitud y solo eso lo vamos a conseguir nosotros. Si ya nos ponemos las pilas, no somos indiferentes y definitivamente, hay que saber que ellos tienen derecho a partir del 2015 y, bueno, hagamos una sociedad diferente para los sin voces. Exactamente, ellos también gozan de derechos. Gracias, Silveria, por estar con nosotros, gracias por el tiempo también. Y te vamos a estar esperando en una siguiente. Gracias. Muchas gracias. Bien, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes, ya regresamos.